Hola, el que va pasando siempre, que yo no sé quién va, pero hay mucho para desahogarse, lo haré mañana o a la noche. Tengo harto, harto, harto que desahogarme, en términos de respeto se puede. Se puede decir todo, todo. Así que aprovechan de desahogarse conmigo. Vamos, que se puede. Y aprovechan de comentar todo lo que quieran comentar. Convención, lo que pasó ayer en Iquique, qué está pasando con el Estado de Derecho, qué está pasando con lo que se comenta, que ardiendan niños en Concepción. Bueno, un sinfín de cosas. Les doy un abracito al alma y nos estamos viendo. Chao. Besito.